El hogar. ¿Qué es un hogar? Todos sabemos lo que es. Hogar, dulce hogar, bienvenido a mi hogar, pero ¿qué es en realidad? Y me dio por pensar en ello. El hogar es un sitio, donde pueden suceder cosas maravillosas, cosas preciosas, pero también es un lugar donde pueden ocurrir cosas terribles. Es el lugar donde puede haber confusión y, a la vez, un increíble bienestar. Es el lugar donde es de esperar todos los que viven en él han cultivado la felicidad, la bondad, en un entorno donde crecer, pero no inundado de problemas, sino cómodo de verdad. Y no hablo de comodidad física, sino de verdadera comodidad, la comodidad de la mente, la comodidad que da el saber que estás en tu hogar. ¿Cómo puede este hogar ser un hogar? La única forma en que puedes serlo es esforzándote para conseguirlo. ¿Por qué hablo del hogar? ¿Por qué hablo del hogar? Porque esta, esta existencia es tu hogar. Y depende de ti hacer que este hogar sea lo más cómodo posible y tan placentero como sea posible. Tan hermoso como sea posible y tan real como sea posible. Porque en este hogar es donde realmente te alimentas. Es aquí donde pasan cosas buenas y malas. Pero tienes que asegurarte de que cuenten las buenas, prestarles atención y conseguir la verdadera alegría que este hogar puede darte. Por eso hablo del hogar. razonamos con lo irrazonable. Y tratamos de comprender lo incomprensible. Definimos lo indefinible, sin preocuparnos de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Sin prestar atención a lo más magnífico, a lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Que este aliento, este regalo, esta gentileza llega a ti. Que la vida llega a ti, florece para ti, sin esfuerzo. Sin esforzarse. No tienes que tirar de una soga, ni apretar ningún botón. Florece. El desafío al que nos enfrentamos es el de comprender lo evidente, lo obvio. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo? Escuchando lo que tu corazón te dice. No se trata de filosofía ni de nada rimbombante, sino de una frase muy breve. Siéntete satisfecho. Vive. Vive. Siente la satisfacción. Acepta lo que se te ha dado. Acéptalo. Acéptalo. ¿Y solo aceptando sucederá ese milagro? ¿Con una sencilla aceptación de mi existencia ocurrirá algo grandioso? Pues sí. De eso estoy hablando. Eso es lo evidente. Y está ahí mismo.